Dedicado especialmente para Anto Te estoy buscando Porque mis labios extrañan Tus huesos de fuego Te estoy llamando Y en mi mirada tan triste mi voz Es un ruego Te necesito Porque mi vida sin verte No tiene sentido y van Y van por el mundo mis pasos perdidos Siguiendo el camino De tu comprensión Apiádate de mí Si tienes corazón Escuchen tus latinos La voz de mi dolor Pero regresa Para llenar el vacío Que dejas salirte Regresa Regresa aunque sea Para despedirte No dejes que muera así Sin decirte adiós Pero regresa Para llenar el vacío Que dejas salirte Regresa Regresa aunque sea Para despedirte No dejes que muera así Sin decirte adiós Pero regresa Para llenar el vacío Que dejas salirte Regresa Regresa aunque sea Para despedirte No dejes que muera así Sin decirte adiós Te estoy Para llenar el vacío Que dejas salirte Pero regresa 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 aunque sea Para despedirte No dejes que muera así Sin decirte adiós Te estoy Te estoy Buscando Te estoy Buscando Gracias.